¡Muchas felicidades Arianna! ¡Que disfrutes tu día y que comience la fiesta! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarme! ¡El día en que tú naciste nacieron todas las flores! ¡Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores! ¡Ya viene amaneciendo! ¡Ya la luz del día anunció! ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció!